Buenas tardes a todas y todos y estamos un día más para hacer un vídeo de manualidades, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es un portanotas, para poder así dejarnos, como su nombre indica, notas, hacer listas, lo que queramos, y así lo podremos tener a la vista y no se nos olvidará nada y no tendremos ninguna tarea pendiente, ¿vale? Entonces, para ello necesitamos cartón, necesitamos cartón, tijeras, lápiz, clips. Que esto, bueno, pues si hay alguien que no lo tenga, podemos utilizar también, hay pinzitas pequeñas de madera o, bueno, o las propias pinzas de la ropa, no hay problema. Yo os doy la opción clip, pero ya os digo que podemos sustituir. Fieltro de colores, si alguien no tiene fieltro, podemos utilizar goma eva también, ¿vale? O alguna tela, eso no es problema, si tenemos retales, lo podemos sustituir el fieltro por esos retales. Pistola de silicona, ¿vale? Pistola termofusible, por si alguien no la tuviera y la necesitara, es una pistola termofusible, ¿vale? Y luego hay que, necesitaríamos también las barras de silicona, ¿vale? Que ya explicamos en uno de los vídeos cómo funcionaba. Y diferentes avalorios, adornitos, yo os enseño estos que no sé si se ven bien, que son de unas pulseras que tenía, ¿vale? Y los hay más grandes, más pequeños, hay bolitas, ¿vale? Eso ya, como nos apetezca, ¿vale? Luego veremos cuáles utilizamos y cuáles no para decorar nuestro portal atrás. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y entonces vamos a preparar los materiales y nos ponemos en marcha. Y ya está. 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 Y ya está.